Macedonia de uvas y plátano, que son uvas de la temporada. Vamos a usar un racimo de uvas. A ver, espérame. Ya se las pasé a Charo, probablemente ya estén en la página. Un racimo de uvas. Uno o dos plátanos maduros. ¿Plátano tabasco? Sí. O dos plátanos. Sí, ese es el más común, ¿verdad? Ahora, ahí me encanta el dominico. Ay, es riquísimo. Riquísimo, muy dulce. Plátano maduro. Una cajita de frambuesas. De frambuesas. Tres cucharadas soperas de azúcar. Si es mascabado, moscavado, las dos formas es correcto decirlo. Azúcar moscavado o moscavada, pues cada quien le llama de... Y dos cucharadas soperas de ron. Esto es opcional. Y hierbabuena. Ay, qué rico. Entonces, mira, vamos a hacer un culiche de frambuesa. Vamos a dejar macerar las frambuesas y el azúcar y el ron unos... una media hora. Por media hora. Muy bien. La vamos a pasar por la batidora para no... porque si la liquidas, la cerveza... Sí, se desbarata. Y luego la cuelas. Vamos a lavar las uvas, las pelamos y partimos el plátano. ¿Les podemos dejar con tu y cáscara? Sí, con tu y cáscara. Pelamos el plátano, perdón. Ah, entonces se lavan bien las uvas. Las uvas y pelamos y partimos el plátano. Se pela y se parte el plátano. Entonces, ya separas tus platos, le vas a poner un espejo de culiche y encima vas a poner la fruta. Y la vas a espolvorear con la hierbabuena picada y se va a ver precioso. Espolvorea con la hierbabuena picada. Ah, pues sí, sí va a quedar muy bien. Muy bonito se ve ese plato, ¿eh? Entonces, vamos a hacer un culi de frambuesa, es decir, vamos a hacer un tipo mielecita, un tipo aderecito, se puede decir. Eso es un culi. Es un puré de frambuesa. Un puré, sí, más o menos. Nada más que queda como que más liquidito, ¿no? Sí. Bueno, entonces le ponemos la frambuesa con el azúcar. Y el ron. Pero no licuado, sino molido. Y luego lo dejamos y el ron. Aquí me faltó y el ron. Se deja reposar por media hora. Sí, la frambuesa para que suelte todos sus sabores. Y luego se cuela. Así es. Se lavan las uvas, se pelan los plátanos, se parte el plátano. Entonces, se pone en el plato un espejo con el culi de frambuesa. Encima la fruta y se espolvorea con la hierbabuena. Picada. Muy bien. Entonces, tienes rojo, tienes el blanco del plátano y tienes el verde de la hierbabuena. Mira, hasta nos salimos muy nacionales. Acuérdate que por la vista empieza a comer uno. Claro, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!